Continuamos en Noticiero 9 al mediodía y comentábamos el calendario de efemérides al comienzo, Día Mundial del Reciclaje, pero también hoy es un día internacional muy importante, Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Y justamente para tratar este tema estamos en contacto de videollamadas junto al doctor Javier Pascuzzi, él es cardiólogo, y le damos la bienvenida. Doctor Pascuzzi, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes José, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por este contacto con Noticiero 9. Y justamente queríamos ahondar en detalles porque siempre que hablamos de hipertensión hacemos referencia a una enfermedad silenciosa, ¿por qué se la califica de esta manera? Bueno, es una muy buena pregunta porque casualmente todos los pacientes creen que la presión arterial da síntomas, como ser dolor de nuca, dolor de cabeza, y eso no es así, no es verdad. La presión arterial es asintomática, por eso es casualmente el gran problema que tenemos en el mundo, ¿no?, que no se diagnostica a tiempo porque los pacientes esperan los síntomas y generalmente llegan tarde porque no hacen las consultas que deben. La presión arterial no tiene ningún síntoma asociado y cuando los tiene son muy inespecíficos. Claro, o sea que ya nos encontramos frente a los síntomas una vez que la enfermedad está en curso. Claro, muchas veces el primer síntoma es un accidente cerebrovascular, ¿sí? Muchas veces el primer síntoma es la consecuencia de la hipertensión no tratada, por ejemplo un infarto, por ejemplo muerte súbita, por ejemplo otras enfermedades cardiovasculares que son consecuencia de los factores de riesgo, entre ellos la hipertensión arterial, ¿verdad? Sí, y doctor, ¿afecta a un órgano en particular o a todo el cuerpo humano? La hipertensión arterial es la enfermedad de todas las arterias del cuerpo, en todos lados tenemos arterias, pero específicamente las que más nos interesan a nosotros los médicos son cerebro, corazón y riñón, que son las más afectadas y las que más se manifiestan, ¿no? Los ACV, la insuficiencia renal, todas las enfermedades cardíacas. Claro, ¿se conoce doctor un porcentaje de pacientes con hipertensión en la República Argentina? Sí, mirá, hace mucho tiempo se hizo un estudio que se llama Renata que demostró que de todos los pacientes hipertensos, de los mayores hipertensos, solo el 40% no tenía ni idea que era hipertenso, y del resto de los pacientes que sí sabían y que eran tratados, un 30% no lograba controlar las cifras tensionales y un 25% sí, o sea que de toda la población hipertensa, que imaginate que en las Américas el 18% de los pacientes adultos son hipertensos, solamente un 25% llega a mantener las cifras tensionales en valores normales. Claro. Estamos hablando de 180 millones de personas en las Américas, ¿no? Sí, es una cifra contundente. ¿Y por qué no tenemos este hábito incorporado, doctor, como pacientes, de recurrir normalmente, de hacernos un chequeo, al menos tal vez anualmente, porque la verdad que estamos permanentemente verificando el auto, el celular, la computadora, que todo funcione bien, pero nuestro propio motor, que es el cuerpo humano, no tenemos esta constancia. Claro, porque como te decía, las personas esperan tener síntomas para ir a la consulta, y a veces tienen enfermedad, van desarrollando enfermedad progresiva y no se enteran, y cuando se enteran ya es tarde. Hay muchos trabajos que demostraron que hay pacientes que tienen enfermedad cardiovascular asintomática. Hay un trabajo de Cricky y unos autores franceses que vieron que el 11% de personas mayores de 65 años tenían enfermedad subclínica, es decir, no desarrollaban síntomas y sin embargo tenían enfermedad ateroesclerótica, que es eso, la obstrucción de las arterias por las placas, ¿no? Claro. ¿Cualquier persona de cualquier edad puede tener hipertensión o hay algún rango etario en particular? No, no, cualquier persona desde niño se puede tener hipertensión arterial, obviamente el abordaje que uno hace de la hipertensión arterial y del diagnóstico es diferente de acuerdo al grupo etario, pero lo más frecuente es que después de los 40 años se empiece a aparecer y hay mucha población que tiene, ¿no? Claro. Imagínate que 3 de cada 4 mujeres mayor a 40 años van a desarrollar hipertensión arterial. Bien. Doctor, ¿con qué rango de tiempo deberíamos al menos tener un control? ¿De manera anual, semestral? Mirá, si tenés factores de riesgo mayores como ser tabaco, diabetes, hipertensión arterial y tenés que ir 3 o 4 veces al año a control. Bien. Ahora, si sos deportista, si no tenés factores de riesgo, si te cuidás en las comidas, en una alimentación saludable y una vez al año está bien que vayas a control, ¿no? Para, casualmente para prevenir el desarrollo de todas estas enfermedades cardiovasculares. Pero hago hincapié en el manejo saludable, que es a lo que apunta en este momento la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Cambios de hábito de vida saludable. Todas esas personas que lo tengan igual tienen que controlarse porque pueden tener enfermedad porque hay antecedentes hereditarios, porque hay otras patologías que pasan desapercibidas a pesar que uno se cuide, ¿verdad? Claro. Y doctor, ¿cuáles son los valores promedios que tenemos que tener en cuenta justamente para no sobrepasarlos y allí llegamos a la hipertensión? Bueno, para hablar de hipertensión arterial tenemos que hablar de 14, 9 o más. Es decir, 14, 9 en adelante. Lo ideal sería que las personas tengan 120, 80 o 12, 8 para abajo, ¿sí? Sí. Cuando tenemos entre 12, 8 y 14 estamos hablando de prehipertensión arterial. Pero para el diagnóstico de hipertensión arterial se pide 14, 9 o más. Bien. Y por último, doctor, ¿qué circunstancias tenemos que tener en cuenta al momento de tomarnos la presión? Porque lógicamente no voy a terminar de jugar un partido de fútbol o de hacer actividad deportiva y me siento a tomar la presión. Esto va a influir considerablemente. ¿Con qué minutos de anticipación tengo que tratar de estar lo más relajado posible? Bueno, eso es muy importante. Hay que estar en un ambiente tranquilo con las piernas, con los pies apoyados en el piso, en la pala apoyada, en una silla o acostado. Cinco minutos por lo menos de reposo y en un ambiente absolutamente tranquilo. Es decir, las personas habitualmente se toman la presión arterial cuando están nerviosas, cuando tuvieron un problema, cuando sienten algo. Y también hay que tomarla cuando uno está tranquilo, cuando está relajado y en un ambiente agradable. Perfecto. Un dato a tener en cuenta. Y desde esta vez que la tomé y que me llamó la atención y que detecto la presión que puede estar baja o alta, ¿cuánto tiempo debería transcurrir de haber normalizado mi actividad? Por ejemplo, terminé actividad física, ¿sí? ¿Cuánto tiempo debería pasar para chequear de que efectivamente esos valores sean los adecuados? Por eso, por lo menos entre cinco y diez minutos de reposo. Es decir, la persona tiene que estar sentada, apoyada y relajada. Excelente. Doctor, le queremos... Sí, esa es la manera correcta de tomar la presión. Perfecto. Ha quedado más que claro. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y por todas estas medidas que, sin lugar a dudas, van a servir a toda nuestra audiencia. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Allí pasaba el doctor Javier Pascuzzi, médico cardiólogo en este Día Mundial de la Hipertensión y todos los datos que tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra salud.